Hola Lucía, últimamente has estado molestando a tu hermano jaja, te acuerdas regaños injustos por tu culpa, mentiras hacia tu madre para el único objetivo tonto de que le pegase a tu hermano, bueno, voy al punto quiero jugar un juego, hay un robot programado con lanzaligas listo para matarte para salvarte necesitas huir, jaja huir como la cobarde y miedosa que eres huir tu bestiles estos juegos son por cada regaño a tu hermano oye bien, estos juegos son por cada regaño a tu hermano tu bestiles. vivir o morir, la restricción es tuya, para ganar quitarle todas las ligas.